Música De la puerta de los baños, de los bares Vi las estrellas, me fue a los bares Mi corazón por el fondo de los mares Me tiraron un toro, que no les vale Me traba más pasura que un container He aprendido a soltar, a consolarme Si me entiendan por aquí Me parecen cualquier mujer Si me hubiera estado aquí Y yo sin enterarme No me entiendan por aquí ¿Y si me hubiera estado aquí? No me encuentro, que no me encuentro Ya salió un café, sin que haya nada que volvieras de ti Veniendo por ahí, me parece cualquier parte De que haya estado aquí, y yo sin enterarme Abre ya tu hija, yo te espero, no me plantes De hecho un poco de mí, tengo tantas cosas que he tomado De hecho un poco de mí, tengo tantas cosas que he tomado De hecho un poco de mí, tengo tantas cosas que he tomado De hecho un poco de mí, tengo tantas cosas que he tomado En el mundo del día, me parece siempre que yo Estoy un poco de mí, tengo tantas cosas que he tomado De hecho un poco de mí, tengo tantas cosas que he tomado